Nos encontramos aquí en el Zócalo de la ciudad de Puebla, en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que fue el día de ayer, 10 de diciembre. Hoy estamos aquí realizando una actividad por parte del colectivo, lo que nosotros llamamos Bordando por Nuestros Desaparecidos. Esta vez estamos realizando pergaminos. Hay quienes deciden pintar, hay quienes deciden bordar. Es un trabajo también de búsqueda, son diferentes formas de buscar a los desaparecidos. Es una forma también de acompañamiento entre nosotros, con personas solidarias, voluntarias que llegan a ayudarnos, a acompañarnos, a acuerpar este movimiento del colectivo. Y también acompañar, hacerles guardia un rato al Árbol de la Esperanza, que lo tenemos aquí enfrente.